Vamos a abrir nuestro primero Aikon 13 Pro Max comprado acá, la compañía Elzaga, una buena compañía, listo, el producto está nuevo y tiene dos sillas acá, esta es la primera, esta es la segunda, voy a intentar de acá, listo. Aquí tenemos el teléfono, y esto es el 13 Pro Max, acá tiene los accesorios, un cable USB-C con Lightning y acá está la pantallita, se abre con esto, tenemos que le gustar, la tableta, la encendemos, así tiene batería. ¿Les duele? Sí, sí, muchas gracias.